Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Seguimos con partidas de pros. Venga, vamos a ver. Hoy tenemos a Innovation, ¿vale? No sé quién es este, no sé quién es este palito, es un palito cualquiera. Entonces, bueno, pues... Zer de color rojo lo tenemos aquí en la parte superior izquierda y aquí tenemos a Innovation. Vamos a intentar ver un poquito a Innovation. A ver qué tal juega, a ver cómo lo hace, a ver cómo... En fin, cómo nos enseñan un poquito todo. Y... y nada. Lo que está claro es que... Voy a alejar un poquito la cámara. Lo que está claro es que estas partidas de pros siempre nos gustan mucho a todos. A mí el primero, por eso las subo. Porque verlas y castearlas me flipa. Así que bueno, tenemos de momento ya un... Como veis, la salida estándar de Terran. Yo no sé quién gana estas partidas. He puesto a Innovation, pero eso no esencial que vaya a ganar la partida, ¿vale? Tenemos aquí un Zer que también será del nivel. Voy a quitar el tiempo, ¿vale? Será del nivel perfectamente. O sea, tendrá el mismo nivel que Innovation, claramente. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué me dan esta replay, verdad? Bueno, expansión del Zerk. Y nada, mientras todo esto avanza, que no tiene mucha historia. Mientras todo esto avanza, chicos, tengo que deciros que podéis seguirme en Instagram y en Twitter. No soy muy, muy activo. Pero bueno, si queréis hablar conmigo por cualquiera de las redes, sabéis que por ahí me vais a encontrar siempre. Y nada, troncos, dentro de muy poco tiempo va a empezar la liga. La liga que estoy organizando de Starca Tour de 3 vs. 3. Quiero que empiece el día 21 de septiembre, esa semana. Quiero que se juegue la primera jornada, ¿vale? La primera jornada el 21 de septiembre. Durante esa semana, primera jornada. Bueno, pero poco a poco iremos viendo, ¿eh? Aún no tengo el vídeo, aún no he hecho el vídeo. Tengo que hacer un vídeo informativo. Y bueno, pues poco a poco, cada día hay más equipos apuntados, mucha gente, la verdad. Así que nada. Bueno, tenemos la pool. Tenemos la expansión ya también. Expansión del, bueno, como veis, Reaper Span. Nunca entiendo por qué el Reaper contra Fer va por aquí. Sinceramente, no sé qué puede temer. Bueno, porque no he ido a scoutear y a lo mejor teme algún perro. Quizás, posible. Ah, bueno, ha ido a ver los oros directamente. Ha ido a ver los oros directamente. Bueno, muy bien. Muy bien, Innovation, que, bueno, que intenta dejarlo todo más o menos. Pero están jugando los dos a macro. Fijaros que tenemos ya tercera, minuto 2.30. Ya tenemos la tercera apuesta del cero. Así que, imaginaros. Tenemos cuatro Link. Ese es el ejército. No hay más ejército. No, sí hay más ejército. Tenemos seis Link. En algún sitio hay otros. Hay otros dos perros. Y bueno, 23 obreros, 23 obreros. Ya la expansión, como veis, es que, tío, hoy en día sí que... Estas partidas... Yo, por ejemplo, chicos, en Ladder estoy teniendo un problema bastante serio últimamente. Y es que me como unos all-iners y unos chis que no son ni medio normales. Claro, yo quiero jugar normal. O sea, normal. Pues quiero jugar expansión, jugar normal. La verdad, como me divierte jugar es que ya no juego para competir, sinceramente. O sea, juego para ganar, pero no de cualquier manera. O sea, no hago proxies, ni hago chises, ni hago nada de esto. Y parece que hoy en día, madre mía, la cosa está un poco así. Cosa que, por cierto, no me gusta nada. Starcraft 2 antes me era así. Starcraft 2 tiene ahora mismo un serio problema con el tema de la ley del mínimo esfuerzo, que es saber de qué manera puedo ganar más fácil. Que la entiendo, lo malo del Starcraft... O sea, Starcraft 2 tiene cosas buenas y cosas malas. Y las cosas malas son que en Liga, por lo menos para mí, en Liga, te puedes encontrar con una cantidad de all-iners a una base o de chisers que le quita la gracia a esto, la verdad. Sinceramente. A mí... Para mí se la ha quitado. Evidentemente para otros no. Pues cada uno. Así que nada. Bueno, expandiendo el Creed. Ojito, expandiendo el Creed bastante bien. El Cerf. Con su tercera. Fijaos qué cantidad de trabajadores le va sacando ya al Terran, ¿eh? Es que, madre mía. Menos mal que tiene el Terran mulas. Porque sin las mulas ahora mismo, fijaros qué diferencia de economía, ¿eh? Claro, también tiene tres bases sacando larva de tres en tres. Tenemos 16. 16. Y aquí dentro de poco vamos a tener 16. Súper rápido y que hay que empezar a tonelar. De todas formas, tíos, cuando se juega este tipo de... Este tipo de gente, chicos. Dronean las tres bases en el minuto 4.40. Tenemos ya todo droneado. Y de lo que va la partida es de lo que va a pasar después. Fijaros, de lo que va a pasar después. Aquí va una incursión de marines. Mucho cuidado. Y va una incursión de marines. Pero parece ser que ya no. Va a intentar destruir estos overlords. Está fuera ya directamente. Y como veis... Bueno, no se pueden nerviosos el Terran. Fijaros en la producción que no está produciendo nada. Ahora sí empieza a producir. 16 link. En producción tiene que tener bastante cuidado. Pero es que tiene cinco reinas. Y con estas cinco reinas, además de las que tienen en cada base... Va a haber ocho reinas en partida. O sea, cinco reinas fuera. 16 link. Y para qué más, ¿verdad? ¿Para qué más? Está expandiendo el clip como si no hubiese un mañana. Fijaros que bien, que claro lo tiene un Terran ahora mismo para jugar. Simplemente hay que hacer lo que está haciendo. Luego es para jugar a macro. Lo que pasa es que cuando jugáis, ya os digo... Hay muchas circunstancias que pueden hacer en cada partida. Que bueno, que hace que no todas las partidas sean un ejemplo. Esta partida es un ejemplo de jugar contra un Terran que juega a macro. Podría ser ese ejemplo perfectamente. Aquí tenemos los links. Por si acaso le deja algún tipo de drop. Y aquí tenemos las reinas que son los que van a defender esta situación. Y un poquito que se viene la cuarta. La tercera de Innovation ya está también en producción. Tenemos el 1-1. Bueno. La cosa no está mal. Pero ahí está. Ahí está. Bueno. Seguimos con un montón de Zerling. Fijaros en esos Zerling que en ese cuello de botella puede sucumbir. Ojito, ojito que va a hacer un Rumbay. Bueno. Perfectamente. Vienen que bien controlado tiene Innovation esas medevas. Pero mucho cuidado porque el Zer está jugando demasiado a gusto. Y ya tiene la cuarta base plantada en el minuto 6. Seguramente la droné enseguida. Y bueno. También tiene la tercera de Innovation. Pero Innovation va un poquito más tarde con los expansiones. Bueno. En realidad van bien. Va bien. En cuanto esta esté es cuando va a bajar la tercera. Así que fijaros el timing. Es increíble. La verdad es que lo tiene. Ya sabéis que el Zerling tiene que tener una base siempre por delante. ¿Vale? Una base por delante del Terran. Para que os hagáis una idea. Más o menos. Y está todo el rato agotillando. Es que han denegado el Crypt. Este Crypt importante es para evitar que esas mulas salgan. Cada mula es muchísimo mineral que tiene añadido. Ojito. Que ahí va. Ahí van esos Vanes. Y esas Reines a hacer bastante pupa. Y está investigando la velocidad de los Vanes. Joder. La velocidad de los Vanes. Muy importante ya en Tier 2. En Midgame. Para luchar contra ese MM. Estaba intentando snipear esas... Bueno, 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 bueno. Ahí ha habido unos impactos bastante buenos. Ha perdido muchísimos Marines. Fijaros que estaban casi las 4 MM cargadas. Y van dos medio vacías. Bueno, vamos a ver qué intenta. Ojito está cuarta que está sin dronear. Pero por lo menos le sirve para producir ejercicio. Que es lo importante. Por eso se hacen las bases los Zed. Y por aquí viene una agresión. Una agresión... Bueno, ya la he visto perfectamente. Ha saltado la alarma con ese disparo. Bueno, 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 bueno. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Y se tiene que ir esas MM. Ha perdido otro par de Marines. Poco a poco sigue perdiendo Marines. Pregados en el Supreme. Más o menos igualado. Ventaja de mejoras para el Terran. Mucho cuidado que el Zer sí que tiene que ir por delante en mejoras. Debería ir por delante en mejoras. Aquí tenemos un Zerling que está haciendo de las suyas. Pero va a morir ya. Mortoa. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos... Ahora tenemos... Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se controlan, chicos? En el minimapa. ¿Cómo se controlan? Y mucho cuidado. Los va a rodear y va a subirse otra vez. Cierre unos cuantos Zerlings y se va. Bueno, nada grave. Tenemos... Bueno, bueno, estos Vans. Estos Vans pueden ser... Ojo que este tanque se ha desplantado. No entiendo por qué. Ah, porque se está yendo. Bueno, bueno, bueno. Estos Vans pueden ser muy dolorosos. Pero muy, pero que muy dolorosos. No, no, no. No van a ser dolorosos porque fijaros que bien iba a explotar uno. Bueno, ha explotado uno y ha perdido. Estos Vans han hecho daño. Pero de milagro porque iba con el botón con la A y ha pasado por aquí el ejército. Que si no, llega... Bueno, bueno, bueno. Se va por ese lado y ahora por este. Voy a intentar hacer un run by. Está visto, tíos. Está visto. Muy bien el Zer. Controlando el mapa perfectamente. Bueno, 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 bueno. Dios santísimo. Ahí ha perdido todos los trabajadores, chaval. Todos los trabajadores. Y ojito que tenemos aquí una agresión súper fuerte del Terran. Que esto sí tiene que defender el Zer. Porque si no se defiende de esta agresión. Mal, mal vamos. Igualmente, aunque esté haciendo aquí muchísimo daño. Tiene que intentar defenderse. Y yo creo que se va a defender. Porque fijaros qué cantidad de lean bane que tiene por aquí. Va a hacer una pinza. Fijaros, aquí está en el medio el Terran. Pobre Terran. Le van a ir por detrás. Le va a ir por todos los lados. Va a desaparecer. Dios santísimo. Qué cantidad de perros. La madre que lo parió. Bueno, van a perder los tanques. Ha perdido la tercera. Ahora mismo tiene muchísima ventaja el Zerg. Ojito que hay muchísima mega por ahí. Bueno, ahí puede hacer bastante daño. Le va a hacer bastante daño. Está rodeándole todo. Necesitamos el Stimpact. Esos banes hacen unos impactos bastante buenos. Pero consigue defender. Y incluso se va a ir al contraataque. Pero es que fijaros qué cantidad. 30 lean en producción. Está haciendo lean bane. Básicamente es el ejército del Zerg. Lean bane, reina. Es de lo que está haciendo el Zerg. O sea, el Zerg solo está haciendo lean bane para jugar contra un Terran. Contra Innovation. Dios. Lean bane para jugar contra Innovation. Para que veáis cómo está el meta del Zerg. Ojito que esta cuarta corre peligro. Pero va a poder defender. Fijaros qué cantidad de banes. Hay un tanque ahí haciendo bastante daño. Buen split de marines. Y se tiene que ir para atrás porque esos marines han sobrevivido. Los trabajadores tienen que huir por su vida. Pero fijaros que aquí hay otra base más. Aquí hay otra base más que... Que bueno. Bueno, ya veremos si consigue... Fijaros que aquí ha habido un Rumbay. Hay unos cuantos carros que están haciendo muchísimo daño a la línea de trabajadores. Innovation está sufriendo muchísimo el tema de los trabajadores aquí. Pero que también está haciendo muchísimo daño aquí. Sí, con Lean bane va a intentar... Con Lean bane está defendiendo y las reinas. El MM con tanque, tíos. MM con tanque es Lean bane. O sea, estamos... Entendemos eso, tío. Le ha quitado la tercera, pero yo no sé si ha visto que aquí hay una cuarta. No la ha visto. Fijaros que no la ha visto. Y sí que existe. Subimos y... Seguimos, seguimos. Seguimos viendo esta partida que es una partida maravillosa. Me encanta ver un Zer jugar así porque me flipa, tío. O sea, un control de mapa brutal. Dentro de poco transicionará a algo, claro. Fijaros, ya tenemos unos cuantos beepers en producción. Tenemos aquí una macro hatch triple. Aquí tenemos la colmena. Y nada. Pues a vivir la vida. Fijaros que por aquí viene una incursión. Lo está viendo perfectamente con el creep. Bueno, ahí ha perdido unos cuantos marines otra vez. Y Innoition que está jugando. Está en las últimas realmente. Yo lo veo muy mal. No sé si ganará la partida. No me lo creo. Yo no creo porque además ya vienen los beepers. Ya vienen los beepers. No sé por dónde están los beepers, pero ya vienen. Por algún sitio. Mira, los están aquí. Tenemos cuantos. No, esos son rainas. Tres beepers que dentro de poco van a estar a full de energía. Bueno, muchísimo cuidado. Mirad, mirad, mirad. Esas esporas. Muy importantes esas esporas. Muy, muy importantes esas esporas. Uf, cuánto dolor, tío. Veo eso. Ese drop es dolorosísimo. Es muy difícil de defender ese drop. Esa reina es inmortal. Y... Esa media va... Ojito que cubre... Esa media va a caer. Perfectamente cae. Ojito que por aquí viene otro rumbay de tropas. Otro contingente de marines. Ahora sí que sabe que aquí hay una expansión. Bueno, bueno. Qué cantidad. Bueno, bueno. Los tanques sin utilizar... Madre mía. Dios santísimo. Cómo mola ver jugar un ser así. Está haciendo Link Bane Viper. Link Bane Viper, chicos. Link Bane Viper. Quizás no es esa habilidad. Hace que los tanques no puedan atacar. Y sí. Bueno, y esta base está perfectamente droneada. Esta base está totalmente construida. Y el Terran solamente tiene tres bases. Ahora vienen un montonazo de links. Y a ver quién pate esos links. Bueno, esos marines son suficientes para parar los nilos. Porque muy poco van, ¿eh? Pero bueno. InnoVision. Que... Bueno, pues reniega de perder. Está luchando todo el rato. Luchando y luchando. Pero realmente se le ve muy difícil. Porque hacer controlar la partida de una manera brutal, ¿eh? O sea, yo me estoy quedando un poquito loco. No sé qué hacerse. No sé quién será este, la verdad. Podría verlo. Es un palitos cualquiera. Y bueno. Pues aquí tenemos una base que no sirve para nada. Porque prácticamente un inmediato ya ha dicho. ¿Para qué minar esa base? Bueno, ojito, 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 ojito. Madre mía. La habilidad de las medevac. Qué importante es. Y sí. Bueno, un montonazo de vans otra vez. Los viper siguen con bastante... Bueno, siguen vivos. Con tres viper es suficiente para mantener a raya el tema de los tanques y de las medevac. La habilidad antiaérea de las medevac. O sea, de los viper es bastante buena. Y ojito que solo está haciendo el inbane. Vamos a ver, tío. O sea, esto es un insulto para los perran. Bueno, esos tanques no van a conseguir hacer daño. Esos infartos son demasiado buenos para ser ciertos. Ese tanque va a volver a caer en las medevac que está haciendo muchísimo daño a todas las medevac por culpa de esa habilidad. Y ojito que siguen viniendo el inbane por todos lados. El inbane, el inbane. Madre mía del amor hermoso. La virgen. Qué cantidad de perros. Yo no sé cuántas unidades habrá creado el ter. Molaría muchísimo ver cuántas unidades ha creado el ter. Creo que no lo voy a poder ver, de hecho. Y sigue con tres... O sea, ha hecho tres viper. Y ahora sí que ya digamos que estamos en el minuto 13-14. Y ha dicho, bueno, ya sí que está feo seguir al inbane. Vamos a hacer ultraliscos. Y tenemos ultraliscos en producción. Y tenemos 500 bases aquí en el oro. Se está haciendo otra base. Esta base... Bueno, ya estaba antes. Perdón. Tenemos ya unos cuantos ultras. Mejorando la defensa de los ultras. ¿Vale? Y bueno, pues... Esto marcha. Como dirían en Sabada el Soldado Ryan. Pero... Poco a poco, pues... Bueno... Innovation está aquí intentando poner su... Fijaros que no puede ni siquiera plantar la base. Porque aquí hay un perrito encerrado. Innovation está siendo superado por los acontecimientos. Tiene un split de medevac brutal. Y consigue cerrar ahí la situación. Muy bien. Esa... Qué incómodo es cuando un cepte te la lía de esta manera. Bueno, ahí tenemos un tanque que va a hacer bastante daño de momento. Un par de tiros sí que va a conseguir pegar. Pero nada más que un par de tiros. Y tenemos ya dos ultras. Ojito. Cuidado con esos beepers. Que están haciendo demasiado daño para ser verdad. Pero ese cuyo de botella beneficia. Bueno, bueno, bueno. Si no es que le deas eso. Pues te va a destrozar eso, tío. Ese liberador ha sido bastante importante. Y ojito que por aquí tenemos otro run by. Es que no deja vivir. No está dejando vivir al Terran. Es increíble. Va a enterrar. Va a enterrar. Los va a enterrar. Los va a enterrar. ¡No! ¡Dios mío! Por poco esos vanes hacen pop encima de... Bueno, es que ya no recoge directamente. ¿Dónde vas? Innovation. ¿Dónde vas, tío? Se le ha ido la cabeza. Se le ha ido la cabeza porque está aquí en el ataque, chicos. Está aquí en el ataque. Se le ha ido la cabeza. Voy a intentar hacer un drop. Pero recuerda que aquí hay unos cuantas esporas. Tienen que intentar romperles la caverna de lucha de esto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ha caído ese viper, tío. Muy bien con ese viper. Ha snipeado ese viper perfectamente bien. Y sigue en la partida. Yo me flipa que el Terran, que lleva... Que está a tres bases. Desde hace media hora. Tío. Sigue en la partida. O sea, bueno, bueno, bueno. Esto... Ah, vale. Son Zerling. Ok, ok. ¡No! ¡Pumba! Y ahora empiezan a caer más y más Zerling. Y aquí encima, fijaros cómo le robean todas las tropas a los ultaniscos. Hasta luego, Mr. Chapman. Madre del amor hermoso. ¡Qué partidaza, tíos! ¿Cómo juega esta gente, tío? Es que es increíble. O sea, yo me flipa que el Terran haya estado hasta el minuto 16 jugando esta partida. O sea, es que solo tenía esta base. O sea, ha empezado a recoger de esta ahora. Minuto 16. No sé, tío. Me flipan la capacidad que tiene el Terran de hacer tropitas con nada, ¿eh? Yo las flipo. Bueno, chicos, pues nada. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, tenéis que darle al like, suscríbanse a mi canal si queréis seguir viendo partidas de Stalker y dentro de poco de más juegos cuando me llegue la vídeo consola, la consola de Xbox. Y nada, chicos, nos vemos. Nos vemos dentro de mañana o cuando sea, cuando haga el directo. Venga, chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.